capítulo xvii del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua y a sus discípulos dice imposible es que no vengan escándalos mas hay de aquel por quien vienen mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar que escandalizar a uno de estos pequeñitos mirad por vosotros si pecare contra ti tu hermano repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día se volviera á ti diciendo pésame perdónale y dijeron los apóstoles al señor aumentanos la fe entonces el señor dijo si tuvieses fe como un grano de mostaza diréis a este sicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecerá y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta que vuelto del campo le diga luego pasa siéntate a la mesa no le dices antes adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come tú y bebe da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado pienso que no así también vosotros cuando hubieres hecho todo lo que os es mandado decid siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos y aconteció que yendo él a jerusalén pasaba por medio de samaria y de galilea y entrando en una aldea vinieronle al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros y como él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que yendo ellos fueron limpios entonces uno de ellos como se vio que estaba limpio volvió glorificando a dios a gran voz y derribóse sobre el rostro a sus pies dándole gracias y éste era samaritano y respondiendo jesús dijo no son diez los que fueron limpios y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y díjole levántate vete tu fe te ha salvado y preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de dios les respondió y dijo el reino de dios no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o allí porque aquí el reino de dios entre vosotros está y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y os dirán el o aquí o el o allí no vayáis ni sigáis porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo así también será el hijo del hombre en su día mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación y como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos hasta el día que entró noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos asimismo también como fue en los días de lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban mas el día que lot salió de sodoma llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos como esto será el día en que el hijo del hombre se manifestará en aquel día el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa no descienda á tomarlas y el que en el campo asimismo no vuelva atrás acordaos de la mujer de lot cualquiera que procurare salvar su vida la perderá y cualquiera que la perdiere la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondiendo le dicen dónde señor y él les dijo donde estuviera el cuerpo allá se juntarán también las águilas fin del capítulo 17 capítulo 18 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 18 y propusoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar diciendo había un juez en una ciudad el cual ni temía a dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario pero él no quiso por algún tiempo más después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a dios ni tengo respeto a hombre todavía porque esta viuda me es molesta le haré justicia porque al fin no venga y me muela y dijo el señor oí lo que dice el juez injusto y dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche aunque sea longánime acerca de ellos os digo que los defenderá presto empero cuando el hijo del hombre viniere hallará fe en la tierra y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola dos hombres subieron al templo a orar el uno fariseo el otro publicano el fariseo en pie oraba consigo de esta manera dios te doy gracias que no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que poseo mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que hería su pecho diciendo dios sé propicio a mí pecador os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado y traían a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reñían mas jesús llamándolos dijo dejad los niños venir a mí y no los impidáis porque de tales es el reino de dios de cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de dios como un niño no entrará en él y preguntóle un príncipe diciendo maestro bueno qué haré para poseer la vida eterna y jesús le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino sólo dios los mandamientos sabes no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y él dijo todas estas cosas he guardado desde mi juventud y jesús oído esto le dijo aun te falta una cosa vende todo lo que tienes y da á los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme entonces él oídas estas cosas se puso muy triste porque era muy rico y viendo jesús que se había entristecido mucho dijo cuán dificultosamente entrarán en el reino de dios los que tienen riquezas porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de dios y los que lo oían dijeron y quién podrá ser salvo y él les dijo lo que es imposible para con los hombres posible es para dios entonces pedro dijo he aquí nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido y él les dijo de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna y jesús tomando a los doce les dijo he aquí subimos a jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del hijo del hombre porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido y después que le hubieren azotado le matarán mas al tercer día resucitará pero ellos nada de estas cosas entendían y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía y aconteció que acercándose él a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando el cual como oyó la gente que pasaba preguntó qué era aquello y dijeronle que pasaba Jesús Nazareno entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que iban delante le reñían que callase mas él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Jesús entonces parándose mandó traerle así y como él llegó le preguntó diciendo qué quieres que te haga y él dijo señor que vea y Jesús le dijo ve tu fe te ha hecho salvo y luego vio y le seguía glorificando a dios y todo el pueblo como lo vio dio a dios alabanza fin del capítulo 18 capítulo 19 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 19 y habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó y he aquí un varón llamado saqueo el cual era el principal de los publicanos y era rico y procuraba ver a Jesús quien fuese mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí y como vino a aquel lugar Jesús mirando le vio y díjole saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso y viendo esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno lo vuelvo con el cuatro tanto y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver mas llamados diez siervos suyos les dio diez minas y díjoles negociad entre tanto que vengo en pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros y aconteció que vuelto él habiendo tomado el reino mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno y vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas y él le dice está bien buen siervo pues que en lo poco has sido fiel tendrás potestad sobre diez ciudades y vino otro diciendo señor tu mina ha hecho cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades y vino otro diciendo señor he aquí tu mina la cual he tenido guardada en un pañizuelo porque tuve miedo de ti que eres hombre recio tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces se le dijo mal siervo de tu boca te juzgo sabías que yo era hombre recio que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro y dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y dadla al que tiene las diez minas y ellos le dijeron señor tiene diez minas pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado mas al que no tuviere aun lo que tiene le será quitado y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traedlos acá y degolladlos delante de mí y dicho esto iba adelante subiendo a jerusalem y acontecio que llegando cerca de bethphagé y de bethania al monte que se llama de las olivas envio dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente en la cual como entrareis hallareis un pollino atado en el que ningun hombre se ha sentado jamas desatadlo y traedlo y si alguien os preguntare porque lo desatais le responderéis así porque el señor lo amenester y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y desatando ellos el pollino sus dueños le dijeron porque desatais el pollino y ellos dijeron porque el señor lo amenester y trajeronlo a jesús y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino pusieron a jesús encima y yendo él tendían sus capas por el camino y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en lo altísimo entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron maestro reprende a tus discípulos y él respondiendo les dijo os digo que si éstos callaren las piedras clamarán y como llegó cerca viendo la ciudad lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él diciéndoles escrito está mi casa casa de oración es mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y enseñaba cada día en el templo mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban qué hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole fin del capítulo 19 capítulo 20 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 20 y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegaron se los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo dinos con qué potestad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta potestad respondiendo entonces jesús les dijo os preguntaré yo también una palabra respondedme el bautismo de juan era del cielo o de los hombres mas ellos pensaban dentro de sí diciendo si dijéremos del cielo dirá por qué pues no le creísteis y si dijéremos de los hombres todo el pueblo nos apedreará porque están ciertos que juan era profeta y respondieron que no sabían de dónde entonces jesús les dijo ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas y comenzó a decir al pueblo esta parábola un hombre plantó una viña y arrendó la a labradores y se ausentó por mucho tiempo y al tiempo envió un ciervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña mas los labradores le hirieron y enviaron vacío y volvió a enviar otro ciervo mas ellos a éste también herido y afrentado le enviaron vacío y volvió a enviar al tercer ciervo mas ellos también a éste echaron herido entonces el señor de la viña dijo qué haré enviaré a mi hijo amado quizás cuando a éste vieren tendrán respeto mas los labradores viéndole pensaron entre sí diciendo éste es el heredero venid matémosle para que la heredad sea nuestra y echaronle fuera de la viña y le mataron qué pues les hará el señor de la viña vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros y como ellos lo oyeron dijeron Dios nos libre mas él mirándolos dice qué pues es lo que está escrito la piedra que condenaron los edificadores ésta fue por cabeza de esquina cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre el que la piedra cayere le desmenuzará y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola mas temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente los cuales le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona antes enseñas el camino de Dios con verdad nos es lícito dar tributo a César o no mas él entendiendo la astucia de ellos les dijo por qué me tentáis mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción y respondiendo dijeron de César entonces les dijo pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo antes maravillados de su respuesta callaron y llegándose uno de los saduceos los cuales niegan haber resurrección le preguntaron diciendo maestro Moisés nos escribió si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano fueron pues siete hermanos y el primero tomó mujer y murió sin hijos y la tomó el segundo el cual también murió sin hijos y la tomó el tercero asimismo también todos los siete y murieron sin dejar prole y a la postre de todos murió también la mujer en la resurrección pues mujer de cuál de ellos será porque los siete la tuvieron por mujer entonces respondiendo Jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en casamiento porque no pueden ya más morir porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección y que los muertos hayan de resucitar aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos mas de vivos porque todos viven a él y respondiéndole uno de los escribas dijeron Maestro bien has dicho y no osaron más preguntarle algo y él les dijo como dicen que el Cristo es hijo de David y el mismo David dice en el libro de los salmos dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies así que David le llama Señor como pues es su hijo y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas poniendo por pretexto la larga oración estos recibirán mayor condenación fin del capítulo veinte capítulo veintiuno del evangelio según Lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett Lucas capítulo veintiuno y mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí dos blancas y dijo de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones dijo estas cosas que veis días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida y le preguntaron diciendo maestro cuando será esto y que señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas él entonces dijo mirad no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy y el tiempo está cerca por tanto no vayáis en pos de ellos empero cuando oyeres guerras y sediciones no os espantéis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero mas no luego será el fin entonces les dijo se levantará gente contra gente y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias y habrá espantos y grandes señales del cielo mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre y os será para testimonio poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán mas seréis entregados aun de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra porque las virtudes de los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande y cuando estas cosas comenzaren a hacerse mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca y díjoles una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca así también vosotros cuando vieres hacerse estas cosas entended que está cerca el reino de dios de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del hijo del hombre y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estabas en el monte que se llama de las olivas y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo fin del capítulo veintiuno capítulo veintidós del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo veintidós y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos que se llama la pascua y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían mas tenían miedo del pueblo y entró satanás en judas por sobrenombre iscariote el cual era uno del número de los doce y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla y vino el día de los ácimos en el cual era necesario matar la pascua y envió a pedro y a juan diciendo id aparejadnos la pascua para que comamos y ellos le dijeron donde quieres que aparejemos y él les dijo he aquí cuando entrares en la ciudad os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de la casa el maestro te dice dónde está el aposento donde tengo de comer la pascua con mis discípulos entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado aparejad allí fueron pues y hallaron como les había dicho y aparejaron la pascua y como fué hora sentóse á la mesa y con él los apóstoles y les dijo en gran manera he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de dios y tomando el vaso habiendo dado gracias dijo tomad esto y partidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de dios venga y tomando el pan habiendo dado gracias partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí asimismo también el vaso después que hubo cenado diciendo este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama con todo eso he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa y a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado empero hay de aquel hombre por el cual es entregado ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto y hubo entre ellos una contienda quién de ellos parecía ser el mayor entonces él les dijo los reyes de las gentes se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores mas vosotros no así antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo y el que es príncipe como el que sirve porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa y yo soy entre vosotros como el que sirve empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones yo pues os ordeno un reino como mi padre me lo ordenó a mí para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel dijo también el señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo mas yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos y él le dijo señor pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte y él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces y a ellos dijo cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos os faltó algo y ellos dijeron nada y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene venda su capa y compre espada porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y con los malos fué contado porque lo que está escrito de mí cumplimiento tiene entonces ellos dijeron señor he aquí dos espadas y él les dijo basta y saliendo se fue como solía al monte de las olivas y sus discípulos también le siguieron y como llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa este vaso de mí empero no se haga mi voluntad sino la tuya y le apareció un ángel del cielo confortándole y estando en agonía oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos hallólos durmiendo de tristeza y les dijo por qué dormís levantaos y orad que no entréis en tentación estando él aún hablando he aquí una turba y el que se llamaba judas uno de los doce iba delante de ellos y llegóse a jesús para besarlo entonces jesús le dijo judas con beso entregas al hijo del hombre y viendo los que estaban con él lo que había de ser le dijeron señor heriremos a cuchillo y uno de ellos hirió un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha entonces respondiendo jesús dijo dejad hasta aquí y tocando su oreja le sanó y jesús dijo a los que habían venido a él los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos como al ladrón habéis salido con espadas y con palos habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas y prendiéndole trajeronle y metieronle en casa del príncipe de los sacerdotes y Pedro le seguía de lejos y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor se sentó también Pedro entre ellos y como una criada le vio que estaba sentado al fuego fijóse en él y dijo y éste con él estaba entonces él lo negó diciendo mujer no le conozco y un poco después viéndole otro dijo y tú de ellos eras y Pedro dijo hombre no soy y como una hora pasada otro afirmaba diciendo verdaderamente también éste estaba con él porque es galileo y Pedro dijo hombre no sé qué dices y luego estando él aún hablando el gallo cantó entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del señor como le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera Pedro lloró amargamente y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él hiriéndole y cubriéndole herían su rostro y preguntabanle diciendo profetiza quién es el que te hirió y decían otras muchas cosas injuriándole y cuando fue de día se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron a su concilio diciendo eres tú el Cristo dínoslo y les dijo si os lo dijere no creeréis y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis mas después de ahora el hijo del hombre se asentará a la diestra de la potencia de dios y dijeron todos luego tú eres hijo de dios y él les dijo vosotros decís que yo soy entonces ellos dijeron qué más testimonio deseamos porque nosotros lo hemos oído de su boca fin del capítulo 22 capítulo 23 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 23 levantándose entonces toda la multitud de ellos lleváronle a pilato y comenzaron a acusarle diciendo a éste hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a césar diciendo que él es el cristo el rey entonces pilato le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y respondiendo él dijo tú lo dices y pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes ninguna culpa hallo en este hombre mas ellos porfiaban diciendo alborota al pueblo enseñando por toda judea comenzando desde galilea hasta aquí entonces pilato oyendo de galilea preguntó si el hombre era galileo y como entendió que era de la jurisdicción de herodes le remitió a herodes el cual también estaba en jerusalem en aquellos días y herodes viendo a jesús holgóse mucho porque hacía mucho que deseaba verle porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal y le preguntaba con muchas palabras mas él nada le respondió y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía mas herodes con su corte le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa rica y volvióle a enviar a pilato y fueron hechos amigos entre sí pilato y herodes en el mismo día porque antes eran enemigos entre sí entonces pilato convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo les dijo me habéis presentado a este hombre que desvía al pueblo y he aquí preguntando yo delante de vosotros no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis ni a un herodes porque os remití a él y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho le soltaré pues castigado y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta mas toda la multitud dio voces a una diciendo quita a este y suéltanos a barrabás el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte y hablóles otra vez pilato queriendo soltar a jesús pero ellos volvieron a dar voces diciendo crucifícale crucifícale y él les dijo la tercera vez pues qué mal ha hecho éste ninguna culpa de muerte he hallado en él le castigaré pues y le soltaré mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían entonces pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte al cual habían pedido y entregó a jesús a la voluntad de ellos y llevándole tomaron a un simón sireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras jesús y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres las cuales le lloraban y lamentaban mas jesús vuelto a ellas les dice hijas de jerusalén no me lloréis a mí mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que se hará y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos y como vinieron al lugar que se llama de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y partiendo sus vestidos echaron suertes y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con ellos diciendo a otros hizo salvos sálvese así si este es el mesías el escogido de dios escarnecían de él también los soldados llegándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas este es el rey de los judíos y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros y respondiendo el otro reprendióle diciendo ni aun tú temes a dios estando en la misma condenación y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas éste ningún mal hizo y dijo a jesús acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y cuando era como la hora sexta fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona y el sol se obscureció y el velo del templo se rompió por medio entonces jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró y como el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a dios diciendo verdaderamente este hombre era justo y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo viendo lo que había acontecido se volvían hiriendo sus pechos mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde galilea estaban lejos mirando estas cosas y he aquí un varón llamado josé el cual era senador varón bueno y justo el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos de arimatea ciudad de la judea el cual también esperaba el reino de dios éste llegó á pilato y pidió el cuerpo de jesús y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual ninguno había aún sido puesto y era día de la víspera de la pascua y estaba para rayar el sábado y las mujeres que con él habían venido de galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento fin del capítulo 23 capítulo 24 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 24 y el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron la piedra revuelta del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del señor jesús y aconteció que estando ellas espantadas de esto he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra les dijeron por qué buscáis entre los muertos al que vive no está aquí mas ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en galilea diciendo es menester que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás y eran maría magdalena y juana y maría madre de jacobo y las demás con ellas las que dijeron estas cosas a los apóstoles mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron pero levantándose pedro corrió al sepulcro y como miró dentro vio sólo los lienzos echados y se fué maravillándose de lo que había sucedido y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de jerusalem sesenta estadios llamada emaús e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acaecido y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro el mismo jesús se llegó e iba con ellos juntamente mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen y díjoles que pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes y respondiendo el uno que se llamaba cleófas le dijo tú sólo peregrino eres en jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de jesús nazareno el cual fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de dios y de todo el pueblo y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a israel y ahora sobre todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido y aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles los cuales dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho mas a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde moisés y de todos los profetas declarabales en todas las escrituras lo que de él decían y llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos mas ellos le detuvieron por fuerza diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a estarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomando el pan bendijo y partió y dióles entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron mas él se desapareció de los ojos de ellos y decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora tornáronse a jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el señor verdaderamente y ha aparecido a simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como había sido conocido de ellos al partir el pan y entre tanto que ellos hablaban estas cosas él se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces ellos espantados y asombrados pensaban que veían espíritu mas él les dice por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y en diciendo esto les mostró las manos y los pies y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados díjoles tenéis aquí algo de comer entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel y él tomó y comió delante de ellos y él les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de moisés y en los profetas y en los salmos entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles así está escrito y así fue necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando de jerusalem y vosotros sois testigos de estas cosas y he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros mas vosotros asentad en la ciudad de jerusalem hasta que seáis investidos de potencia de lo alto y sacólos fuera hasta bethania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo y ellos después de haberle adorado se volvieron a jerusalem con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a dios amén